sí sin duda pero salimos un poquito con este mal sabor de boca un poquito el partido se ha puesto de cara con nosotros y al final lo vemos no hemos sabido aprovecharlo pero pero bueno al final hemos sumado y nos quedamos con estas cinco semanitas que seguimos sin sin perder un poquito de frustración y eso son las emociones que tenemos que controlar dentro del partido yo por lo menos me desespero mucho no sé si desde fuera se nota pero yo me quedo me vuelvo loco dentro de del partido pero hay que gestionar las emociones al final seguir confiando que va a llegar que va a tener porque al final delantero por lo menos yo la principal característica que tengo es más o menos intuir donde puede caer el balón dentro dentro del área hoy en lengua de rechace así y al final el último el último momento el paradón que me hace el portero y uno de cabeza y bueno al final nos quedamos un poquito con esta frustración pero pero también contento entonces un poco dividido después de volver a ser titular empezaste siendo titular la temporada luego has estado saliendo del banquillo y has vuelto a salir de inicio cómo te has visto desde el principio cuesta un poquito la verdad que se nota hablaba ahora con él que se nota estar tres semanas jugando 20-25 minutos pero en el fútbol así empezado con titular el equipo no ha iniciado bien y el equipo mejoró y tocaba esperar la próxima oportunidad y seguir trabajando para para eso yo creo que hoy he podido aprovechar la oportunidad y ahora pero dar secuencia y continuidad en todo eso total totalmente al final en pretemporada de verdad que también costó un poquito arrancar y luego después terminé con un buen número de gol las temporadas mías suelen ser así el año pasado y él para una vida y con solo cuatro goles también ya desesperado total pero al final en la segunda vuelta pude pude arrancar y hacer bastante de gol entonces espero que ahora me vuelva a pasar eso nuevamente a nivel mental cómo está el equipo después del empate porque bueno quizá equipo a mi momento que ha merecido ganar ha podido perder también el partido pero bueno entiendo que buscando siempre el lado positivo para seguir creciendo como venías haciendo las semanas anteriores si el vestuario estamos un poquito tocado porque al final salimos con esta sensación de intentar 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 y no conseguir la primera victoria en casa no pero pero también con esa nos quedamos con estas cinco semanas sin perder no que y también otra vez más salir atrás del marcador y poder reponerse e intentar hasta el final entonces una mezcla un poquito de sentimiento vamos con un poquito de frustración pero también satisfecho en ese sentido de poder siempre intentar y buscar ese empate no hasta el final del partido solamente agradecer agradecer porque ha hecho una fiesta muy bonita y esperemos que sea cada vez más cada vez más en chapín ese ambiente porque la verdad que nos empujan nos empujan mucho y hoy ha sido así porque el gol la verdad que ha sido un golpe muy duro y hoy esta esa gana y esa voluntad de de buscar el empate y la victoria por lo menos de mi parte ha sido totalmente por por la grada llena y la gente nos empujan hasta el final